hola hola y bienvenidos a otro vídeo el día de hoy les traigo los cambios de balances que hay el día de hoy 23 de abril también les debo unos de hace una o dos semanas que bueno yo estaba de vacaciones entonces no lo pude grabar así que lo vamos a ver por encima no esto fueron los cambios de balance 4 los de las hace unas semanas del 9 de abril yo no estaba así que por eso los grabo este bueno los los voces de ferumbras se les subió se le subió más la experiencia esto ya lo habían subido a 250 ahora 500 y también el voz final ferumbras mortal shell ahora dos caca de experiencia bastante cambiaron pues más cosas de los seals de ferumbras por ejemplo el undead dragon pues bueno este ya no corre cuando tiene poca vida un poquito más de xp el bride walker se le subió un poquito más la xp el demás ahora en el sil de fuego por decirlo de ferumbras pues bueno habían unos pasadistas un poquito chiquitos los hicieron más grandes y aumentaron más la cantidad de criaturas el flyer más xp y ahora todavía le redujeron más la fire bomb esto ya lo habían cambiado pues bueno todavía más medusa tower ya vimos que hicimos hice un vídeo sobre esto que algunas personas dijeron como que luchar está muy fuerte tienes que el 110 tampoco es tan fuerte hoy en día este pero bueno hicieron algunos cambios que el teleport que cambia a una layer a una a un piso arriba antes te bajaba de más que no estaba mal pero este pues eran criaturas muy fáciles y reemplazaron algunas omnívoras por serpen esto lo platicamos un poquito que pues vamos a tener que ir de nuevo a ese lugar ya con un char con menos skills o menos nivel para probarlo aún así yo sé que me voy a terminar el respawn voy a matar todo muy rápido este pero vamos a probar no o con ir ya vieron que también fuimos por ahí y vimos que la para la está muy duro pues bueno la tranquilizaron porque fue lo que yo les dije este lugar viene un low level y se muere porque la paraliza era una locura no flip warrior pues a este próximamente les trae un vídeo me han visto cazar aquí en stream estos son pues en lions en drume más que nada bonac los que guardias es un lugar a mí me gusta es decente espi y bueno les bajaron el daño 8% esto es locura porque créanme que pegaban mucho porque yo veía lugares que hacía y eran 20 25 criaturas pero próximamente lo vamos a ver también hicieron otros cambios en los que vienen siendo los esqueletos de darasha es otro lugar donde me han visto cazar que bueno dan más expi ojalá esto ya ya sea mejor porque pues voy a poner un antes y un después cuando vaya a grabar este vídeo porque como les digo en stream pues he ido muchos lugares he estado viendo que lugares no tan comunes para profitear y este era uno de ellos ahora hicieron los cambios también lo que vienen siendo en rotenblood que bueno hay unos pilares que se descargan energía que van pegando cadenas y así y bueno cuando el kina o el palayan era el taller inicial cada vez que brincaba este hacía un daño este daño se redujo del 50 a 37 por ciento pero cuando le brincaba a un sorcerer un druid el daño inicial fue reducido de 2250 a 900 y bueno el pero lo que está aquí es de que bueno ahora el daño incrementa desde 50 al 90 por ciento pero bueno estos fueron los cambios que no grabé por aquí hay otro que déjenme se los leo aquí hay en cuando metieron rotenblood este añadieron una mecánica nueva que es monster reference level que significa esto que si tú entras a una zona por ejemplo rotenblood y no eres nivel 500 esto les estoy dando un ejemplo la verdad hemos investigado mucho la gente ha preguntado no lo hemos podido encontrar ojalá tengamos respuestas pronto este pero para ver cuál es la referencia de nivel no si tú vas nivel este por debajo de ese por ejemplo 500 tienes 499 las criaturas te van a hacer mucho más de daño ok esto lo añadieron a otros respawns como los que vienen siendo dragones así que hay que tener cuidado y también bulltauros ahora te dicen una idea porque yo vi en los forums y todo eso y mismo alguien de zipsof comentó por ejemplo si tú eres nivel 500 las criaturas te van a hacer más daño pero ahí dice por ejemplo o sea qué nivel necesitas para entrar en ese lugar no sabemos entonces pues se han hecho algunas pruebas en stream por ahí en algunos discords pero todavía no sabemos muy bien qué así que pues esto es lo que hicieron algunos cambios de monster reference levels que tienes que ser cierto nivel para ciertos respawns ya lo que mencionaron es esto lo van a añadir en pues en diferentes lugares no ahora estos son los cambios del día de hoy pero primero vamos a leer este unos cambios que hubieron no lo añadieron aquí pues porque no son cambios de balance como tal pero son unos cambios que metieron a tibia y es bueno ya ven que hay veces que cuando tú le pegas a un boss no te lo cuenta no no te lo marca en el bosteario no sé si les ha pasado pero es como que no le hice el daño suficiente este hay no pues no sé bueno eso lo cambiaron y ahora es que le des un hit bueno aquí dice que lo tienes que atacar por lo menos una vez pero yo creo que lo que debería decir correctamente es hacerle daño le tienes que hacer daño yo creo lo menos pegarle uno y ya con eso pues te va a dar experiencia que lo que serías es que te cuenten el bosteario esperemos que sí lo hayan arreglado porque era mucha flojera a veces tú ibas a voces o por ejemplo en rotenblot el kina o alguna otra vocación que le pegaba y no le daba el boss entonces pues espero que lo hayan cambiado es algo bueno para todos para el bosteario no y también en no pvp había una mecánica que se usaba mucho que es cuando tú haces una war system y te parabas en una palanca por ejemplo over on magma donde sea este otras personas no te podían empujar porque porque no estabas en situación o no sé pero no te podía empujar una persona que no estuviera en esa war system entonces hacían mucho esto para bloquear todos estos tipos de voces no esto ya lo arreglaron y tú ya puedes empujar a gente pues que esté en war system en no pvp ok ya con esto explicando todo esto vamos por los cambios de balance que hubieron el día de hoy enfocaron principalmente en lo que viene siendo warzone 1 2 3 ahorita vamos a correr por esos respawns a ver que también quedaron y también pues movieron algo de oramont al parecer en oramont mountain hideout incrementaron la cantidad de criaturas esto es acá al norte de oramont este vamos a ver si tengo acceso ojalá y sí pero bueno porque esa cosa de la verdad la flojera si no luego realmente este es el primer cambio luego van a ser otros cambios de estos cambios como ya ven que hacen como que cambios de balance 5 y luego ponen un 5.1 más cambios a los que acaban de hacer entonces ojalá haya eso y bueno primero vamos a ver si tengo acceso pero si no tengo acceso en el próximo vídeo muestro el lugar ahora también cambiaron lo que viene siendo fury gel esto a lo que busqué aquí es fury gate aquí en tibia wiki br pues me marca lo donde viene siendo fury gate ojalá esté activa y encontrarla tal vez debía haber preguntado antes pero bueno upper rush amul esto pues viene siendo el depot de russia más o menos e incrementaron la cantidad de criaturas que hay por ahí y también cambiaron lo que viene siendo les hace más daño energía lo que viene siendo el retching horror de 90 a 103 por ciento y el shock and fear de 85 98 ahora estos cambios pues obviamente también se afectan a otros lugares no como lo que viene siendo nightmare island y algunas partes de mota y lo que me pone a pensar aquí es que bueno ya nadie va a ir a nightmare island pues porque ahorita vamos a ver qué tan bueno está lo que viene siendo el depot de russia no este y es otro vídeo que ya había grabado de lugares que no tan conocidos para profit solo rp bueno secret grounds estos vienen siendo aquí se los muestro las secret serpents que vienen siendo al norte de oramont cambiaron bastante oramont y bueno incrementaron la cantidad de criaturas también a las young sea serpents ahora le hace el tierra de 0 a 105 por ciento o sea es un cambio pues bastante alto no y también cambiaron un poquito lo que viene siendo el world change de las serpents que bueno para es un show todo este world change a mí nunca me ha gustado ni mucho menos este bestiario pero bueno ahora para tirerear este world change bajaron este de 3000 a 2000 las criaturas que tienes que matar que son las secret serpents y también fue cambiado lo que viene siendo para el original state que es como como están normalmente para que sea restaurado ahora tienes que matar 2000 renegades cuaras en igual de 1000 esto su meta es para que sea esta mecánica más dinámica es un lugar que a nadie le interesa la verdad pero pues espero que lo hagan más fácil porque es una flojera hacer este bestiario de las secret serpents pero bueno ahora los cambios buenos no lo que yo creo que se enfocaron más y fueron en warzone 1 2 y 3 en la warzone 1 pues el boss da un poquito más de experiencia también añadieron dos lugares dos corridos corredizos para hacer hunts en esta zona bastante bien para ser bestiario y es un lugar bueno a mí me gusta como que hay mucho muchas criaturas no al armadillo le reducieron lo que viene siendo el mana drain también le quitaron la invisibilidad gracias también le redujeron la probabilidad de emborrachar y ahora se le hace un poquito más de daño de fuego como un bus fungos éste le redujeron la probabilidad de que tire las poison bombs ahora se les hace más daño de fuego creo creo que esto era algo que deberían de haber hecho desde antes pues porque son como de tierra les redujeron la probabilidad de que apliquen borrachera y también antes como que corrían muy rápido o no 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 perdón y antes te tiraron una para la después bueno esto ya le reducieron un poquito la probabilidad de que lo apliquen y de los fungos le subieron la exp ok y es un poquito más de lo mismo le redujeron la probabilidad de que te aplique borrachera les hacen más daño fuego le redujeron la probabilidad de que se hicieran invisibles le redujeron los summons porque literal sacaron muchos summons ahora ya no te este ya no te da como una paralyze y ya no correa a poca vida got las humor les fungos redujeron la probabilidad y duración de invisibilidad y ya no te aplica borrachera got stone the voter más exp y ahora se les hace un daño fuego de 0 a 85 bastante aunque no tiene sentido pues porque bueno es de piedra no no debería hacerle daño ahora la magma dungeon que es warzone 2 igual lo mismo el boss el nome 400k añadieron un teleport ahora que está en la parte sur derecha que te teletransporta hacia el inicio de la junta vamos a ver que también están el infected weeper por alguna extraña razón ahora se les va a hacer daño de fuego no debería a nuestra meta para esto es para prevenir que a menos 100 espera para 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 creo que leí mal a ver creo 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 que ahorita lo vamos a probar que ahora se cura el infected weeper porque porque ahora ya ven que antes pues en la de esta warzone era un show porque siempre mataban al infected weeper creo que con esto ya no se va a bloquear el acceso para este boss porque si menos algo significa que se cura vamos a ver o tal vez te haga daño ahorita vamos a ver si se cura es got porque ahora ya nadie te va a trolear estas warzones pero ok magma crawler ahora pues da más exp ya no tener una probabilidad para hacerte un debuff de los skills ya no es tanta ahora se les hace más daño de hielo esto se me hace lógico y ya no tanto o sea ya no tiene tanto la probabilidad ni duración de invisibilidad los berserker más daño de hielo ya no se hace invisible gracias ya redujeron un poquito la probabilidad de borrachera y redujeron un poquito la el damage del manadrain perdón estoy hablando muy mal el día de hoy este vídeo lo intenta grabar muchas veces sorry es muy temprano y fue un día medio pesadito y pues estos cambios también afectan a otros lugares no el weeper da más exp ya no corre a bajo nivel y antes te pegaba un debuff como de skills y de speed bueno ya no el lava golem da mucho más experiencia 1400 más y reduce el manadrain o sea le redujeron el manadrain bot eso también afecta lo que viene siendo mota ahora igual son tres el boss la más exp añadieron un teleport que lo mismo el inicio te manda perdón del final te manda al inicio bot bastante bien iron blight un poquito más de experiencia ya no se hace invisible y ahora el energy se les hace un poco más de daño de 75 95 oren walker más exp redujeron la probabilidad y duración de borrachera y también este le redujeron la probabilidad y el daño de manadrain gracias el cliff strider este es un bosque esta es una criatura que pega mucho o sea éste le debieron de haber bajado el daño porque pega mucho más exp ahora se le hace daño energy gracias y lo mismo le bajaron el daño y la probabilidad de drain así que vamos a empezar a correr respawns primero vamos a ir ahora monta a ver si tengo acceso pues tengo todo creo en que se me acaba de olvidar donde son o sea me acaba se me acaba de primero vamos ahora porque bueno vamos a ir a por orden vamos a ir ahora vamos vamos a ir a este arrocha y a todos esos lugares así que hay bueno creo que ya cuando tienes la quest no sé si la tengo ojalá a ver a donde no vamos a ir son las alas secret serpents porque no no me interesa para nada otra pero vamos a ver si puedo pasar este lugar si no como les digo ya que modifiquen estos cambios de balance pido un char para que es que si pueda entrar así tú aquí me imagina he tenido pocos chars que tienen esa cuestión pero bueno ahí no podemos entrar igual se me hace una zona buena pero si les hace falta más cantidad de criaturas ojalá la hayan modificado lo suficiente pues porque es un lugar como no no entra mucha gente pues puedes cazar muy a gusto hoy coño vida shanda ok vamos a ir a roshamul a ver que también está roshamul no traigo la rueda correcta tristemente traigo la de voces pero bueno díganme ustedes qué cambios les gustan qué cambios esperan que haya no hay nadie cazando en rocha y parece que no hay robots tampoco no estamos a pasar a ver ok todo esto fue ya donde empezar a ver si ven más crea así si se ven muchas más criaturas no igual ahorita voy a ver un sí 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 vamos a ver bien qué es lo que viene siendo o perro chamul para que no no haya fallas no ah o perro chamul literal es toda esta zona o sea ah pues aquí dice todo eso es o perro chamul o sea todo esto hay más criaturas y se nota pues yo creo que uy el siguiente vídeo lo voy a grabar aquí probablemente una vuelta buena y la gente va a dejar de ir a nightmare island lo malo en sí de aquí es que los silencers te bajan el magic level eso es lo único malo por lo que me gustaría todavía más nightmare island pero igual los silencers dan pues bastante buen provee y por qué digo que bajan el magic level pues bueno yo me tiro mi comidita de magic level para cazar como todo rp no se ve bastante bien eh puede ser el lugar no tanto xp porque nightmare island no es tanto de xp pero pero está bastante bien como les digo ya luego otro día me voy a poner a a probar respawn por respawn no 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 es como que ah pues les voy a hacer un vídeo de 70 minutos o sea obviamente no pero bueno primeras impresiones ahora vamos a cutie gate pues no no me voy a poner a buscar lugar por lugar y como no tengo ahorita editor de videos vamos a ver pues creo que lo que más nos interesa que viene siendo las warzones por lo menos lo que viene siendo el tp y todo eso al primero añadieron dos caminos para poder correr por ahí lo bueno es que pues se va a ver en el mapa no tengo dwarven ring como formaté mi comp y todo eso perdí mis hotkeys aunque bueno se supone que en borracha aquí tengo así que vamos a ver añadieron dos corredizos eh las pusieron estoy seguro antes de entrar es obviamente que lo pusieron aquí y aquí ¿para qué? para que tú vengas y puedas dar una vuelta haces una pull aquí te vienes por aquí abajo haces otra pull aquí otra pull acá otra pull acá vienes por acá truqui activas la palanca y te metes por aquí truqui luleas acá truqui truqui algo así me imagino ya hay alguien que corrió al parecer sí 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 a ver vamos a movernos por aquí por aquí no añadieron nada y hay alguien que anda por ahí también checando ¿no? a ver me voy a meter directo aunque yo creo que igual debieron de aumentar la cantidad de criaturas ¿no? aunque venir aquí pues activar la palanca pues puede ser interesante a ver vamos a ver si se la tiene claro es obvio es obvio y acá también ¿no? sí es obvio igual buenas criaturas ya luego vamos a ver si es viable dudo que tenga el bestiario ahorita vemos pero pues vamos a ver qué tan viable es a ver fungus ah me falta mucho bueno ahora vamos a la warzone 2 acá le añadieron lo que viene siendo un TP uy ¿traigo GFBs? sí ok le añadieron un TP hasta acá primero vamos a ver creo que no tengo energy bombs quiero un infected weeper vamos a ver si da el restound porque yo creo que debieron de aumentar un poquito más la cantidad de criaturas ok este es el TP y es directamente ah mira están conectados ok te manda directamente al inicio es correcto hay mucha gente al inicio al principio de estos cambios imagino que se va a meter ahí pum se va a regresar y va a tener miedo de correr todo ahora vamos a a ver vamos a matar esto que no tienen mucha vida o sea la verdad se mueren bastante bastante rápidos no hay que matar al infected lo bueno es que aún corren eso sí en mana drain se lo bajaron y aún así se siente mucho o sea cada rato es como que mana drain mana drain ahora vamos a ver a ver cuando le pego con el gran con si lo tengo aumentado vamos a ver si se cura con el fuego sana habita como es sana ina mira ese es para cancelar la invisibilidad vamos a ver se cura y se cura mucho vean 340 oh esto es un cambio god tardaron años mucho mucho en hacerlo ok pero vea ya por fin ya no van a tralear las warsons esto es un cambio god se cura mucho o sea 100% del daño que le haces bastante bien el cambio había muchos héroes que literal hacían la warson 1 y 3 porque la 2 era imposible y tardaban horas y esto es algo que son voces que no debería de tardar ni 10 minutos y aquí es un poquito de lo mismo añadieron un tp de inicio al fin ahora que se pueda casar pues bueno una pool aquí una pool acá pues en cada literal es pool por cuarto tienes aquí una acá te regresas por acá tp acá vamos a ver no sé que tan buenos sean los lugares ya yo creo que voy a pedir un night me pido un night para hacer estas pruebas y el tp a la izquierda a ver tp y directamente al inicio pues bastante bien la verdad no sé que tan buenas zonas de casa son tristemente no tengo el bestiario a ver si consigo un char que tenga bestiario y hago unas pruebas así que nada espero que les haya gustado ya saben que los quiero díganme que piensan en los comentarios muchas gracias nos vemos y adiós tuki amo